Soy un boliviano y esta es mi historia. Me levanto todos los días, muy temprano, para ir a mi trabajo. Debo administrar muy bien todos mis recursos y comprar lo necesario, lo saludable. Movilizarme en coche o a pie, todo sea por llegar al trabajo, temprano. Un boliviano que respeta y ama a nuestra tierra, a nuestra amada Bolivia. Un boliviano que siempre mira el cielo azul y lucha todos los días porque este sea un país mejor. Un boliviano que consume lo nuestro. Un boliviano que viaja de día, de noche. Un boliviano, ya sea grande, pequeño, gordo, flaco, moreno. Somos todos una gran diversidad. Pero en el fondo somos únicos.